Vamos a empezar el taller de evaluación del pensamiento computacional. Entonces, os voy a contar cuál es... Esta es nuestra idea de esquema de la sesión. Que Gregorio me va a llevar el tiempo, porque yo tiendo a enredarme un poco. Así que queremos hacer bastantes cosas y tenemos que ser bastante respetuosos con los tiempos. Entonces, la idea sería empezar con una introducción un poco más teórica. Somos profesores universitarios, no podemos evitar hacer un poco de teoría sobre qué es pensamiento computacional. Y algunos modelos que hay para evaluar pensamiento computacional para que intentemos aterrizarlo a nivel de la escuela. Algunos modelos que os sirvan para ver qué aspectos se deben evaluar en aula. Y después tendríamos media hora para cada una de las tres herramientas que queremos practicar aquí, que os queremos enseñar y que queremos que practiquéis en primera persona. Que serían ya, para que os la tengáis en la cabeza, el test de pensamiento computacional. No sé si lo conocéis, test de pensamiento computacional. Las tareas bebras, no sé si las conocéis. Tareas bebras y doctor de scratch. Que es un desarrollo de Gregorio y de Jesús. Y luego haríamos un resumen y un cierre. Entonces, esta es un poco la idea. Y la parte de los instrumentos sería hacerla muy práctica. Que juguemos con ello, que practiquéis, que midamos pensamiento computacional. Y que os podáis llevar estas herramientas para vuestra aula. Porque las tres herramientas están libres. De manera que las podréis utilizar en vuestras clases. Entonces, esto es lo importante, que os llevéis estas herramientas para que os sean útiles. Bueno, lo primero que hay que decir de la evaluación del pensamiento computacional. Es que es compleja. Es algo complejo, ahora veremos por qué. Pero imprescindible. Es imprescindible porque, naturalmente, si queremos saber si el pensamiento computacional de los estudiantes se ha desarrollado, tenemos que saber de qué nivel parten. Esta es una de las conclusiones importantes de nuestra investigación. Que aunque es una aptitud que es emergente, que se ha descrito recientemente, no por ello quiere decir que todos los estudiantes partan del mismo nivel. De hecho, hemos comprobado que, chavales, sin experiencia en programación, el nivel inicial de pensamiento computacional que tienen es muy diverso. Igual que en aptitud verbal, que en aptitud matemática, que en aptitud visoespacial. Es decir, no todos parten de la misma aptitud para programar, que sería esto que llamamos pensamiento computacional. Eso es fundamental y, por lo tanto, hay que medirlo al principio para saber... Por ejemplo, nosotros hemos conseguido detectar talentos computacionales en edades tempranas, que son chavales que luego aprenden más rápido a programar, por ejemplo. Es una de las aplicaciones que tenemos. Y, por otro lado, después de hacer nuestra intervención, ya sea con Scratch, ya sea con robótica, ya sea con actividades desenchufadas, que vais a ver el jueves y el viernes, las actividades Unplugged, luego tenemos que medir otra vez, evaluar pensamiento computacional para ver en qué medida se ha desarrollado. Por lo tanto, es fundamental evaluarlo. Ahora bien, es complejo, es muy complejo, bueno, muy complejo, tampoco nos vamos a pasar, es complejo. No, esperar ahora, esperar una hora, sí mejor, esperar una hora. Es complejo porque todavía no hay consenso de que es pensamiento computacional. No sé si en alguno de los talleres previamente habéis definido que es pensamiento computacional. No sé si lo habéis llegado a hacer, pero es el título del curso y es complejo porque no existe todavía una definición, digamos, acordada. Es un constructo psicopedagógico que está emergiendo. Por tanto, no hay estándares curriculares, claros, por lo menos en España, aunque el Ministerio está trabajando precisamente en eso, y tampoco hay estándares de evaluación. Entonces, más allá de que nos gusten más o menos los estándares de evaluación, nos faltan ahora mismo puntos de referencia para saber qué hay que evaluar del pensamiento computacional y según en qué edades, que hay que evaluar en infantil, que hay que evaluar en primaria. Entonces, por eso mismo, es complejo y estamos solo aproximándonos a este constructo psicopedagógico. Pues otras cosas como la aptitud o que sea la competencia aritmética, pues todos sabemos igual en cuarto de primaria en qué consiste, cuáles son los estándares de evaluación y curriculares, ¿verdad? Pues en pensamiento computacional estamos como en pañales completamente, ¿vale? Entonces, por eso también al final os vamos a pedir que todos los que queráis, a ver si queréis investigar con nosotros porque falta muchísima investigación empírica en aula para desarrollar todo esto, igual que hace 30 años o 40 o 50 se hizo con las matemáticas o se hizo con otra serie de cosas. Bueno, entonces fijaros, ya me estoy enrollando un montonazo, pero si vamos a las definiciones primeras de pensamiento computacional, las genéricas, están muy bien, son muy chulas, pueden ser sugerentes, pero son poco útiles para llevarlas a aula. Por ejemplo, esta es la definición original de pensamiento computacional que tiene ya 12 años. Dice, el pensamiento computacional implica la resolución de problemas, eso es importante que resolución de problemas, el diseño de sistemas y la compresión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Bueno, pues una definición que está bien, que establece un marco, pero que te deja, yo creo, un poco frío de cara a llevarlo a aula y decir, vale, con esto, yo qué carajo enseño y qué carajo evalúo, no es demasiado genérica. Hay otra que es un poquito posterior, que es un poquito más concreta, es decir, el pensamiento computacional es el proceso de pensamiento involucrado en la formulación de problemas de tal manera que sus soluciones pueden ser representadas como pasos computacionales discretos y algoritmos. Bueno, pues un poco más concreta, pero también como demasiado amplia, ¿no? Es aproximarse a los problemas en términos algorítmicos, es decir, en términos de secuencias de instrucciones para resolver un determinado problema, pero si lo dejamos ahí, también queda muy general, muy general para derivar, digamos, procedimientos de evaluación. Bueno, entonces, os vamos a comentar dos que más que definiciones son modelos que sí que son más útiles para aula. Entonces, este es un modelo que sacó Google hace tiempo, una división que tienen para el desarrollo del pensamiento computacional, que son las cuatro fases del pensamiento computacional. Entonces, definen pensamiento computacional como una aproximación particular a la formulación y a la solución de los problemas utilizando esas cuatro fases, que serían descomposición, que es una cosa ya más concreta, que se puede empezar a trabajar desde infantil, descomposición, que además es común a otras áreas, como las matemáticas, otra serie de cosas, descomposición. Reconocimiento de patrones, que tiene un factor perceptivo, que se puede aplicar sobre muchas cosas. Abstracción y generalización y diseño algorítmico, que quizás es lo que más, al final, vinculamos con el pensamiento computacional, que es diseñar una secuencia de instrucciones. Pero es solo, digamos, el paso final. Es la consecuencia del resto que va antes y que se puede empezar a trabajar desde edades muy tempranas. Entonces, esto quizás se entiende mejor con un ejemplo. ¿Esto lo habíais visto antes? ¿No? Vale, vale, es que no sé. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una aproximación computacional al problema que me pongo de vestir hoy, que es un problema que no es matemático, es un problema común, entonces tú quieres hacer una aproximación desde el pensamiento computacional. Entonces, tú podrías descomponer ese problema y decir, pues, para decidir qué me pongo hoy de vestir, pues eso tiene una parte que es el calzado, la ropa interior, la parte de abajo, la parte de arriba, los complementos, lo he descompuesto. Vale, es una parte, ¿no? Vale, la siguiente parte, vamos a reconocer patrones. Empiezas a ver, eso lo puedes hacer con los chavales, empiezas a ver que hay colores que tienden a aparecer juntos, ¿no? Y otros que no, pues el marrón y el rosa, pues como que no va, ¿no? Hay prendas que tienden a aparecer juntas y otras que no. El pantalón de chándal con camisa, excepto en casos particulares, que siempre hay, ¿no? Bien, reconocimiento de patrones es la segunda fase. La tercera parte, la tercera fase que para muchos autores es la fundamental sería abstraer. Entonces, abstraer y generalizar tiene que ver con, de esos patrones, localizar qué variables son las fundamentales para tomar la decisión de qué me pongo hoy. Que, por ejemplo, sería la gama de colores, el día de la semana y la previsión de temperatura y precipitación, por ejemplo. Sería el siguiente paso. Abstraes las variables que determinan esa decisión. Y el siguiente paso, que ya lo que más se va acercando a programar, que veréis que todavía no hemos llegado a programar, que es el diseño algorítmico, que sería ya ir a una secuencia de instrucciones, que se puede trabajar en papel, todo esto se trabaja en papel, sin ordenador. Por ejemplo, que fuera, si es día entre semana, si es día laborable, me pongo traje, una estructura condicional que habéis visto en Scratch, ¿no? Si es día de la semana, me pongo traje. Y si es fin de semana, a su vez, si hace más de 20 grados, me pongo pantalón corto y camiseta, y si hace menos, chándal, y repito, calcetines, 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 hasta que ya no tengo frío, ¿no? Condicionales y bucles, que son esas estructuras que luego utilicéis en la programación, pero que previamente son estructuras mentales, ¿vale? Son estructuras de aproximación al problema, ¿vale? Bueno, entonces, una vez dicho esto, de hecho, ahora sí que puede venir o no la programación, que es las dos fases siguientes que he puesto aquí. Una que es la implementación, es decir, una vez que tenemos diseño del algoritmo, que el algoritmo siempre es un producto de la mente humana, que lo hemos podido escribir en un papel, o lo puedes verbalizar como lo he verbalizado yo ahora, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya con eso claro, tú puedes implementarlo como un programa informático a través de Scratch, a través de App Inventor, de lo que sea, lo implementas, y ahí ya tienes que programar, pero veis que es el quinto paso de un ciclo mucho más largo que se puede empezar a trabajar desde mucho antes, ¿vale? Entonces, puede venir la implementación, que es que transformas el algoritmo en un programa informático y después lo pruebas y haces evaluación y depuración, que es que ves si funciona y si hay algo que te falla, que siempre estáis viendo que hay cosas que fallan, lo depuras, que es que vas corrigiendo cosas, ¿vale? Bueno, entonces, con este, esto es un marco mucho más interesante para trabajar ya cosas en aula, que las puedes ir trabajando de manera separada, ¿no? Es decir, vamos a programar, sino que tú, ya desde infantil, por ejemplo, se pueden empezar a trabajar primero la descomposición y la secuenciación, el reconocimiento de patrones como pasos previos a lo que vendrá después, ¿vale? Bueno, esto, ahora vamos a ver algunos herramientas de evaluación que van en esta línea. ¿Cuánto tiempo llevo, Grex? Muy bien, bueno. Bueno, y el otro modelo, entonces, a ver, las razones que hemos visto antes, todas habría que enseñarlas y todas habría que evaluarlas, por separado y en conjunto. Y luego hay otro modelo muy interesante, que dice que el pensamiento computacional tiene tres dimensiones diferentes y las tres hay que trabajarlas y las tres hay que evaluarlas, que es complicado. Entonces, fijaros, una es la que más habéis estado haciendo aquí, que es qué aprendes del pensamiento computacional, que son los conceptos computacionales, ¿vale? ¿Qué aprenden los chavales? Aprenden, pues, como en Scratch. Este es un modelo que está muy vinculado con Scratch, ¿vale? Aprende secuencias, bucles, eventos, paralelismos, condicionales, tal. Vale, los conceptos, ¿qué aprendes? Pero eso no es suficiente. No, los conceptos no es suficiente. Y otra parte, que se llaman las prácticas computacionales, que tiene que ver con cómo lo aprendes. Entonces, por ejemplo, en Scratch hay varias formas de aprender esos conceptos. Hay varios cómos. Por ejemplo, el habitual, que es para lo que sirve, sobre todo, Dr. Scratch, lo que veremos después, es que se aprende por experimentación e iteración. Es decir, que tú haces un programa y lo vas mejorando. O sea, no haces el programa definitivo a la primera, sino que tú lo haces, experimentas y una siguiente iteración, lo mejoras, lo mejoras, lo mejoras y cada vez lo haces más complejo. Eso es una práctica computacional. Luego hay otra, que es depuración, que tiene que ver coger programas que fallan o que tienen algún fallo y aprendes a detectar dónde está el error para corregirlo. ¿Vale? Lo se programa, se llama el debugging en inglés, depuración en castellano. ¿Vale? Que es más compleja. Depurar es ya como una práctica avanzada dentro de la programación porque es más complicado saber dónde está un fallo. Luego está, importantísimo, otra práctica es la remezcla. Nosotros hemos trabajado mucho en investigación con esto. En Scratch, aparte de un lenguaje de programación, es una plataforma, es una comunidad donde muchos chavales lo que hacen es coger proyectos de otros y hacen remezclas, hacen derivaciones a partir del código de otros chavales, otras personas. De otra forma de, otra práctica computacional. Y luego está la modularización que tiene que ver con trabajar en equipo donde cada equipo hace un pedacito del programa, un módulo, y luego se combinan y haces un programa más complejo. ¿Vale? Bueno. Y finalmente, y ya estoy acabando la chapa, tranquilos, serían las perspectivas computacionales, que sería el para qué. Es decir, todo esto, está el qué, los conceptos, el cómo, las prácticas, pero está el para qué. O sea, no olvidemos que es para qué, en su caso, estarían, por ejemplo, los chavales aprendiendo a programar en Scratch. Porque en principio no pretendemos que sean programadores profesionales, sino que es un aprendizaje que sirve para tener perspectiva computacional, que es, ese modelo dice tres, yo creo que hay más, ¿no? Que es expresarse, es decir, si el mundo es digital, las formas actuales de escritura involucran generar artefactos digitales, ¿verdad? Para expresarse, para conectarse, es decir, para establecer contacto con otros chavales que hacen proyectos de Scratch y se conectan a través de compartir proyectos o unir proyectos para hacer cosas más complicadas y para interrogarse, que es una parte que nos interesa mucho, que tiene que ver con que ahora continuamente utilizamos artefactos digitales que están programados y que determinan o condicionan nuestras vidas, pues, por ejemplo, nos informamos por el muro de Facebook, que a su vez tiene un algoritmo detrás que decide qué nos enseña y qué no, y en la medida en que los chavales programan, de alguna manera interiorizan que los algoritmos escriben, y alguien los escribe, se escriben por ciertas razones y que son decisiones en un sentido y no en otro. Por lo tanto, aprender a programar sirve también para interrogarse acerca del mundo digital, es decir, no darlo por hecho, sino que, oye, no, no, es que las aplicaciones alguien las ha escrito y por lo tanto con alguna intención o con algún objetivo, ¿vale? Bueno, pues todo esto, fijaros que son dimensiones diferentes también para evaluar en el aula, no es solo evaluar conceptos, sino también evaluar prácticas y evaluar perspectivas, ¿vale? Son tres dimensiones, entonces, por ejemplo, el test de pensamiento computacional, que es el primero que vamos a hacer, evalúa conceptos, muy conceptos computacionales, es un test de aptitud computacional. Pero Doctor Scratch va más a las prácticas, tiene que ver más con evaluar proyectos de Scratch y darte pistas para mejorarlo e ir haciendo iteraciones más complejas, ¿vale? Entonces son, bueno, vale, pues entonces, ya con esto, pues fijaros, hay que evaluar todo esto, nosotros hemos estado trabajando en este modelo de tres herramientas que hemos aplicado a la vez en aula, hemos visto que son convergentes y son estas tres, que son las tres que vamos a ver por encima, porque cada una podría ser un taller de dos horas, entonces, uno es el test de pensamiento computacional, que es un test de aptitud, entonces, digamos, es una perspectiva aptitudinal diagnóstica, ¿vale? Otro serían las tareas Weberas, que es perspectiva competencial transferencial, porque son tareas donde se ve cómo se aplica pensamiento computacional a problemas cotidianos, problemas habituales, ¿vale? Y luego, doctor Scratch, que lo que hace es evaluar proyectos de Scratch y evaluación formativa, ¿vale? Esa evaluación formativa de proyectos de Scratch te da feedback para irlos mejorando, ¿vale? Entonces, esas son las tres cosas que vamos a ver. El test de pensamiento computacional está libre, nos lo podéis pedir para aplicarlo en aula, para hacer, bueno, hacer pre-intervención, post-intervención, para hacer incluso un test de cribado en el colegio, para ver también cómo está el nivel de aptitud. Y es un test que se hace en 40 minutos. Entonces, está validado entre quinto de primaria y cuarto de la ESO, pero se utiliza en quinto y sexto y lo hemos utilizado también con algunos chavales de altas capacidades de tercero y cuarto también, ¿vale? Es fiable también en chavales con altas capacidades de tercero y cuarto de primaria. Pero luego, en general, para población general, quinto y sexto. Se podría utilizar. Ahora vamos a ir a las tareas Weberas. Vamos a utilizar algunas para chicos más pequeños, ¿vale? Para que tengáis... De hecho, nos está pidiendo mucho una adaptación del test para edades más tempranas, ¿vale? Bueno, pues se puede aplicar colectivamente, por móvil, por tableta, en papel y lápiz. Son 28 ítems en 45 minutos. Bueno, las especificaciones que no os las voy a contar. Y fijaros, esto me interesa más, porque nosotros lo que hacemos es que vamos a combinar el test de pensamiento computacional, las tareas Weberas y doctor Scratch. Es un poco esa combinación. Entonces, fijaros que un test como este tiene algunas ventajas. Por ejemplo, permite aplicaciones pre, quiere decir que antes de empezar a programar, de hacer cualquier cosa de programación, de robótica, de lo que sea, tú puedes hacer una aplicación en quinto o sexto de primaria y te da ya un nivel de aptitud, ¿vale? Eso puede tener cierto interés, porque hay otras herramientas que no, que tienes que haber hecho ya algo previamente. Puedes hacer cribados, es una palabra un poco fea, un poco fuerte. Cribados masivos, quiere decir que se pueden hacer aplicaciones en todo un centro para detectar necesidades educativas especiales por arriba y por abajo con respecto antes de iniciar, por ejemplo, un currículum que incluya programación. Está bien tener esos niveles de partida. Y luego, sobre todo, puedes hacer evaluación pre-post, que os voy a enseñar algún resultado, es decir, haces un pre-test antes de hacer la intervención, haces tu intervención y haces un post. Si luego tienes, además, un grupo de control, todavía mejor para comparar resultados, para ver cuánto han desarrollado. Pero luego tiene algunas limitaciones, que es evaluación, que está descontextualizada, o sea, al final son laberintos, es como un test, pues igual que para la inteligencia, haces dominos, que bueno, es un test de inteligencia, pero que está un poco descontextualizado. Luego tiene exceso de carga visoespacial, lo cual tiene cierto sesgo de género, es una cosa, bueno, sería más largo de contar. Y luego que fijaros que de los modelos que vimos al principio, en este caso está muy centrado en conceptos computacionales, no toca ni prácticas ni perspectivas computacionales, entonces son solo conceptos computacionales. Y de las cuatro fases está muy vinculado al diseño algorítmico, no mide por separado descomposición, patrones, abstracción, que sí lo va a hacer Weberas, que es lo que vamos a ver ahora. Y luego las limitaciones, pues si se utiliza mal para el etiquetado de alumnos, que es una mala práctica, tú puedes utilizar un test, pero luego puedes hacer malos usos de un test, como el etiquetado, pues porque, sobre todo el mal etiquetado, o el etiquetado constante. Bueno, entonces, solo cuatro conclusiones que hemos sacado de investigaciones en las que hemos utilizado este test. Esto es una aplicación en quinto y sexto de primaria sobre mil chavales. Antes de empezar, hacer cualquier curculum de programación. Y fijaros, esto es la puntuación, la mayoría sacaron 15, 16 aciertos, pero sale una campana de Gauss casi perfecta, lo cual es bueno para nuestro test, formó parte de la validación, pero te muestra que de partida hay grandes diferencias individuales. Aunque esto sea una aptitud nueva, que se esté describiendo de manera nueva, no todos parten del mismo nivel. Y eso es importante saberlo. Hay también, porque hay gente que dice, no, pues como programar es nuevo, todos empezamos de cero. Pues no hay una base que es de aptitud. Luego, que se desarrolla con la edad, esto es también, antes de empezar a programar, la media de tercer ciclo de primaria, la media de primer ciclo de la ESO, la media del segundo ciclo de la ESO. Entonces, que incluso antes de empezar a programar, ya la aptitud por edad es progresiva, es decir, que tiene un componente que es madurativo, como cualquier aptitud que sea cognitiva. Vale, y estas son más interesantes. Y el pensamiento computacional se puede entrenar tanto con ordenador, esto es la línea azul, es el grupo de control, la roja, el grupo experimental, a la izquierda el pretest, a la derecha el posttest, el grupo control casi no mejoró, y el grupo experimental mucho. Después de hacer los currículums de code.org, durante 10 semanas, 8 semanas fuera. Entonces, se puede entrenar. Se detectan mejoras, pero es que también detectamos mejoras cuando hacemos intervenciones sin ordenador. O sea, por ejemplo, con el tipo de actividades que vais a ver el jueves y el viernes, la que se llaman actividades unplug. Entonces, no hace falta, para desarrollar pensamiento computacional, no hace falta programar, y no hace falta utilizar dispositivos digitales. Se pueden hacer mediante actividades que entrenan estos procesos mentales, y, de hecho, la mejora que detectamos fue de una magnitud muy parecida a la que hallamos con programación. Entonces, aquí es el control, pretest, posttest, casi igual, y el grupo experimental pretest, posttest. Bueno, hubo mejora. Vamos a VEBRAS, que es otro enfoque completamente diferente. Entonces, me decíais que VEBRAS, alguno lo conocéis, ¿no? Entonces, a ver, VEBRAS es, ahora mismo, es como el embrión de la prueba PISA futura. No sé, prueba PISA no mola, pero bueno, es la realidad. Pero quiero darles el contexto de la prueba PISA futura, o Teams en ciencias de la computación. ¿Vale? Entonces, VEBRAS, originalmente, es un concurso que nació en Lituania. De hecho, VEBRAS significa castor en lituano, y por eso se llama así, y todos los juegos son con un castor. ¿Vale? VEBRAS es castor en lituano. Y entonces se lanzó, era como un evento que se hacía anualmente para, en los colegios, promover el pensamiento computacional. ¿Vale? Y sobre todo la aplicación del pensamiento computacional a problemas cotidianos. Entonces, en el Moodle, os hemos dejado, igual que en PISA, cuando se celebra un evento, las respuestas anteriores se liberan y entonces se pueden utilizar como actividades de enseñanza-aprendizaje, que es lo que tiene interés. Entonces, esto puede ser una herramienta de evaluación, pero también son actividades que podéis integrar en aula. ¿Vale? Más. Entonces, tenéis ahí en el Moodle las respuestas 16-17. Y lo interesante es que cada tarea Weberas está asignada a algunas de estas cuestiones que son las fases que veíamos antes. Entonces, hay algunas que tocan específicamente es que digo siempre de composición, porque, o sea, descomposición, hay algunas que tocan abstracción, hay otras que tocan diseño algorítmico, hay algunas que tocan una combinación de ambas. Entonces, también porque puedes tocar aspectos en concreto. No es como el laberinto este que al final dan todo el trato algoritmo, 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 algoritmo. ¿Vale? Y luego, la cosa es que hay, están por edades y empieza el grupo pequeño a los 6 años. Entonces, sí que podemos bajar hasta los 6 años. De cada año sacan una colección de tareas pues de 6 a 8 años, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, de 14 a 16. Podéis recuperar las tareas de los años anteriores, podéis apuntar a vuestro cole al reto de este año que es en noviembre, pero todas esas tareas las de los años anteriores las podéis descargar y las podéis utilizar o bien para evaluar pero sobre todo también para utilizarlas como actividades de aprendizaje. En el Moodle tenéis de cada año en la página que hemos entrado al principio UK y Beberas están publicadas todos los retos con las respuestas y la explicación de los procesos de pensamiento computacional que se están trabajando. Entonces, en el Moodle los hemos dejado 2016 y 2017 en 2017 están estas que habéis visto más otras muchísimas porque cada año hay unas 100 tareas aquí solo habéis visto las 9 que son de los chavales más pequeños pero luego hay muchas más. Entonces, sobre esas tareas tenéis ahí toda la descripción y demás. Bueno, y luego como material extra los amigos ingleses que también bueno, hacemos investigación con ellos este material que han desarrollado son las Beberas Cards que simplemente que es un material que viene en forma de cartulinas que podéis imprimir en vuestro centro también os lo hemos puesto en el Moodle son cartas con muchísimos juegos son como fichas la palabra ficha a veces tiene mala fama pero son como fichas pero de trabajo son juegos de pensamiento computacional ¿vale? Entonces ahí en el Moodle veréis que tenéis un PDF con las respuestas a esas Beberas Cards y este es la contraseña ¿vale? que está puesta en el Moodle también para descargar ese PDF bueno, en cualquier caso siempre ¿vale? son son cartulinas como estas ¿vale? Entonces esto ya se puede trabajar con grupos en gincanas en rincones y tal estas cosas para que vayan trabajando estas y es en papel y lápiz ¿no? Y ya lo último de Beberas pues igual que decíamos antes tiene ventajas e inconvenientes tiene la ventaja de que todas estas tareas han sido diseñadas y consensuadas por expertos en educación informática de toda Europa entonces en teoría son tareas muy 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 estudiadas y diseñadas como por gente bueno, esto es como todo en la vida pero bueno que en principio tienen lo que se llama validez de contenido están diseñadas por grupos de expertos en educación informática de toda Europa luego que es evaluación contextualizada contextualizada en problemas más reales que incluso podéis derivar luego vosotros problemas para trabajar en aula que sean parecidos por ejemplo ordenando troncos ¿no? que hay que dejar un hueco libre para poder empezar a manejar las otras que es un concepto en computación que tiene que ver con meter un valor temporalmente en una variable para poder manejar las otras ¿no? pues lo podéis hacer con cosas físicas en vuestra aula y tal de ordenar y demás bueno y limitaciones que algunas tareas están un poquito al límite de ser pensamiento computacional son algunas son demasiado tangenciales pero bueno vale y ya con esto acaba esta parte y vamos a pasar a la tercera que sería doctores voy a intentar motivarlo un poco porque cuando estábamos hablando de pensamiento computacional y qué investigar y tal en algún momento le pregunté a Jesús oye Jesús cuando coges todos esos proyectos de tus alumnos ¿cómo los evalúas? y me dice uff no sabes tú bien me paso la tarde imagínate pues si tengo 40 proyectos tengo que ir mirando uno por uno a ver si está tal bloque si utiliza un IF si utiliza un FOR no sé cuántos tal entonces pues toda la tarde ahí corrigiendo vale entonces hombre pues vamos a intentar automatizar en lo posible las partes que podamos automatizar vale y esto lo comento Alberti porque es muy importante daos cuenta que esto es una herramienta que tenemos nosotros una herramienta software vale porque lo que ha enseñado Marcos también son herramientas pero no son software esto es una herramienta software que nos ayuda a nosotros vale en nuestra tarea no es la finalidad no es la herramienta lo importante es lo que hacemos nosotros con la herramienta a veces se nos olvida eso vale porque es rápido y sencillo me diréis que ahora esto es un software le envías tu proyecto y veremos que hace cosas que están muy bien pero eso no es lo importante lo importante es lo que queremos hacer con nosotros con ello vale entonces lo digo ahora veréis un poco por qué voy a comentar el funcionamiento interno un poco a grandes rasgos de qué hace la herramienta y luego intentaré explicar por qué es importante no perder a veces el foco vale entonces Doctor Scratch es una herramienta web si vais a esta dirección os aparecerá esta página y fijaos que aparte de información luego más abajo que os indicaba pues que es Doctor Scratch y cómo lo hacemos y quién estamos y quién lo ha financiado y tal básicamente hay dos maneras de introducir cosas uno es aquí mediante una dirección web una URL vale de un proyecto de Scratch y la otra es mediante un campo donde puedes subir un archivo que contenga un proyecto de Scratch vale entonces en ese sentido es muy sencillo nosotros lo que hacemos con Doctor Scratch es una vez que alguien nos ha dado ese proyecto ya sea mediante su URL o el fichero nosotros nos descargamos ese proyecto lo abrimos y empezamos a mirar qué elementos han sido utilizados vale y esos elementos los hemos dividido en lo que llamamos siete dimensiones vale esta de aquí vienen las siete dimensiones fijaos que son abstracción paralización pensamiento lógico sincronización control de flujo interactividad con el usuario y representación de la información y estas siete dimensiones lo que hacemos es para cada una de ellas intentamos buscar elementos fijaos que los elementos que tenemos en Scratch son bloques lo habéis visto como tarde ayer nosotros buscamos bloques que nos hagan ver que ese proyecto está utilizando una paralización y dentro de paralización dividimos los proyectos en cuatro o sea todas las dimensiones estas van de cero a tres puntos cero es cuando no tienes ningún elemento en esa dimensión y tres puntos es cuando tienes los elementos que te dan para el uso avanzado vale entonces fijaos que si tenemos de cero a tres puntos si tenemos siete dimensiones pues al final lo que doctor Scratch nos da es un valor numérico entre cero y veintiuno vale si tenemos de todo de todas las dimensiones tenemos veintiún puntos luego veréis que es muy difícil conseguir porque no todos los proyectos tienen que tener todo vale que es otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta aquí si vamos a a la pantalla me enseño un poco el resultado esto es una pantalla de resultado das cuenta que esto es un proyecto que hemos cogido y tiene dos puntos de abstracción uno de paralización ninguno de lógica y uno de sincronización control de flujo interactividad con el usuario y representación de datos vale entonces esto de aquí pone siete sobre veintiuno vale pero eso puede ser suficiente para el tipo de proyecto tipo de actividad que le hemos pedido a los alumnos vale lo que pasa es que fijaos que aquí y aquí es donde viene la parte nuestra como profesores podemos ver esto es lo que hemos utilizado por aquí todo esto son sitios donde podemos crecer vale intelectualmente en nuestro conocimiento de pensamiento computacional voy a voy a mostrar un ejemplo de las siete dimensiones para que veáis como conseguir hasta los tres puntos de cada una de las dimensiones ¿no? entonces por ejemplo en esta de aquí que es la lógica entonces fijaos que si no tienes ninguna condición ningún if pues entonces en esa dimensión cero puntos ¿vale? puede pasar puede haber algún proyecto que hagas y no haya ninguna bifurcación ningunos caminos paralelos tienes un punto si aparece un if ¿vale? entonces fijaos aquí que estamos buscando si la posición de y es mayor de cero entonces say up si la posición de y es menor de cero say down ¿vale? nos cuenta que el segundo aquí punto es equivalente porque en realidad pone if o else pero este te da dos puntos pues estás utilizando if y else ¿vale? y veis que aquí lo que pretendemos ver a la hora de evaluar es bueno pues ¿no? la persona que ha utilizado este bloque pues entiende mejor ¿no? ha desarrollado más pensamiento computacional que el ¿no? que este bloque de acá y la tercera es cuando aparte de aparecer if y else tenemos condicionales aquí hay un or ¿vale? entonces una de las cosas que hemos comprobado es que todas las dimensiones como es lógico pues tienen ¿no? tiene una correlación con la complejidad cuanto más complejo es un proyecto pues suele tener mayor puntuación ¿no? eso pues ¿no? es 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 lógico ¿no? entonces básicamente eso es lo que lo que hacemos ¿no? para cada una de las dimensiones miramos ¿no? por ejemplo en lógica aquí si no hay si es cero pues no habrá ningún if ningún else ni nada de eso ¿no? entonces para todas las condiciones pues miramos los elementos los evaluamos por separado y luego al final los sumamos hay una parte aquí que no salen esta de acá que lo veréis en la siguiente es la siguiente ¿no? una de las cuestiones que tenemos es que veréis que la respuesta que te da Doctor Scratch depende del nivel de complejidad de los proyectos entonces con proyectos muy sencillitos te da una respuesta más sencillita mientras que si tienes una puntuación más alta le damos más información ¿vale? también en el sentido de que al principio no queremos marear con mucha información ¿no? entonces por eso aquí me falta una caja que ahora veréis en el siguiente en el siguiente ejemplo ¿no? este de aquí es un super proyecto ya cuando empiezas a conseguir proyectos por encima del 16 es que son proyectos que tienen un poco de todo de Scratch y no son fáciles ¿vale? de hecho veréis que dentro de 10 minutos os pediré que analicéis lo que hicisteis ayer ¿no? y que lo mejoréis un poco ¿vale? entonces veréis veréis que conseguir 18 no es nada fácil de hecho 18 tiene un poquito de todo le faltan aquí hay algunos sitios donde pues no tiene los tres puntos y de hecho una de las partes que nosotros siempre decimos es anda abstracción que es lo que me falta ¿vale? entonces uno puede ir aquí a abstracción y abajo te viene información y decir mira has llegado al 2 porque sabes esto pero para conseguir el 3 lo que tienes que hacer es definir bloques ¿vale? y entonces es una forma también de dar un camino de aprendizaje ¿vale? de hecho yo esto muchas veces lo recomiendo cuando estáis en clase una de las formas de ¿no? la clase típica ¿no? 30 alumnos 40 alumnos ¿no? nosotros yo lo hago con los talleres y claro alguien tiene problemas y normalmente tienes unos cuantos niños ahí que ya lo han conseguido y están ahí medio aburridos entonces a ver intentad subir vuestra puntuación mirad a ver si podéis ver dónde podéis subir ¿no? y así ellos no se aburren de nada tienen ahí un pequeño reto donde tienen que mirar y pueden aprender esa es una de las partes donde fijaos que no es tanto la puntuación si no es lo que nosotros hacemos con la con la puntuación aquí como he dicho la respuesta es más rica en el sentido de que aparte de la evaluación ofrecemos información de una cosa que los desarrolladores profesionales lo llaman bad smells ¿no? o code smells que son cosas que huelen mal en el código o sea tu código está bien y funciona pero huele mal ¿qué quiere decir que huele mal? pues eso si lo miras es feo no se entiende fácilmente no se lo puedes explicar fácilmente a tu abuela ¿vale? entonces eso el código debería ser cuanto más legible cuanto más sencillo mejor ¿vale? entonces nosotros tenemos varias maneras de identificar eso ¿vale? y aquí pues vienen por ejemplo aquí te dice sprite naming los sprites si os acordáis eran ayer los objetitos que podíamos poner en Scratch ¿no? cada uno de los de los actores que tenemos en Scratch entonces cada vez que creáis uno por defecto se llama sprite bueno el primero se llama sprite 1 el segundo sprite 2 sprite 3 eso cuando tienes pocos sprites no es un problema cuando tienes muchos pues de repente ves ahí y dice sprite 40 ¿qué era sprite 40? ah sprite 40 si lo llamas gatito pues es mucho mucho más claro porque puedes ver ah este es el gatito ¿vale? veis que dices esto no va a hacer que mi programa funcione mejor pero es verdad que si se lo das a otra persona dices ah no esto es mucho más legible que ponga gatito que sprite 40 ¿vale? entonces este es uno uno de esos ¿vale? y hay cuatro más ¿no? pues por ejemplo el código que no se utiliza o sea así ¿no? entonces aquí veis que según avanza la complejidad pues vamos dando más realimentación ¿vale? para ¿no? para mejorar y de hecho una de las cosas que siempre hemos estado discutiendo es digamos que aquí lo que llamamos ¿no? la puntuación final en realidad es aquí el sumatorio y no restamos no restamos estas cosas estas cosas que huelen mal deberían restar ¿no? entonces siempre estamos ahí discutiendo si lo añadimos o no lo añadimos ¿no? como resta ¿no? pero daos cuenta que este proyecto tiene 18 sobre 21 que es muy alto pero aquí tiene bastantes cosas bastantes cosas que uno diría que son feas ¿vale? entonces pues hay veces que nuestros alumnos muy avanzados consiguen llegar muy alto en esto pero esta parte pues no la tienen tan depurada ¿no? pues siempre eso es una forma para decir oye échale un ojo quiero que aquí todas estas las cosas que huelen mal que sean cero ¿vale? es otra manera de aprovechar la herramienta la herramienta y ahora es donde voy a la parte como profesores de lo realmente importante es verdad que lo primero que hacemos es nos fijamos en la puntuación sobre 21 ¿no? además es lógico ¿no? coges y dices anda 18 sobre 21 ¿no? entonces daos cuenta que la herramienta en sí está gamificada para entrar en un círculo ahí donde decir ah quiero aprender más quiero jugar más de hecho habéis visto ahora no funciona porque estamos todos ahí pulsando y tal pero que hay aquí abajo hay un botón y te permite bajarte un diplomita ¿vale? donde te dice ahí pues has conseguido 18-21 a los niños les encanta bueno no solo los niños como les podéis ver por aquí a todos nos encanta tienes ahí tu diplomita no sé qué entonces una cosa muy importante es que os deis cuenta de que esto es una herramienta que tenemos a nuestra disposición para enseñar mejor fijaos que estamos no nos hemos dado cuenta y esto pasa con todas las evaluaciones y es que por poner esto en colorines en la derecha nos fijamos solo en esto y a veces obviamos esta parte de acá ¿vale? y de hecho ahora paseando y viendo los vuestros había hay compañeros vuestros que tienen proyectos con puntuaciones muy altas pero aquí pues tienen tienen code smells y nada entonces bueno quizás no sé si cambiaremos la interfaz próximamente pero quizás lo cambiemos para hacerlo notar ¿no? y quizás dar algún punto menos o lo que sea pero como profesores cuando estamos en el aula y tenemos 30 alumnos es uno de los sitios donde siempre podemos decir oye el ¿no? sobre todo porque bueno pues tenemos diferentes tipos de alumnos tenemos alumnos que les cuesta más tenemos alumnos con experiencia ¿vale? entonces tenemos que gestionar ese grupo ¿vale? entonces muchas veces no quiero decir oye sobre todo los que dicen los alumnos con experiencia los que les cuesta menos no me hagáis preguntas hasta que aquí esté esto a cero ¿vale? y podemos ir viendo y a ver los que tienen mayores problemas con la lógica porque no llegan a un punto pues podemos centrarnos más en ellos mientras sabemos que los otros pues por la dinámica esta de la ludificación están intentando bajar aquí esto a cero ¿vale? y esas son pequeñas cuestiones que tenéis que ir que ir manejando ¿vale? en clase y luego para una evaluación final acordaos esto es una ¿no? esto es una parte ¿no? al final lo que hacía Jesús una vez que teníamos la herramienta pues en vez de abrir los proyectos toda la parte de esa petarda que se puede automatizar pues tenía aquí una puntuación tenía aquí información pero acordaos que es aquí hay muchas cosas que no evaluamos ¿no? es la parte de imaginación ¿no? la parte de cómo plasma el problema ¿vale? si estamos haciendo una 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 historia donde intercambian ¿no? dos personajes intercambian un diálogo pues esas cuestiones no las evaluamos con esto ¿vale? entonces acordaos esto no es finalista ¿vale? es una herramienta más que tenemos y al final lo importante en estas cuestiones es el profesor ¿vale? es una herramienta que está medianamente bien pero lo importante es cómo llevamos nosotros la clase hemos visto tres perspectivas diferentes para evaluar ¿no? destreza en pensamiento computacional entonces fijaos que es también importante darse cuenta de cuáles son las ventajas y los inconvenientes entonces aquí con Dr. Scratch pues tenemos una evaluación continua a los niños les podemos decir oye hasta que no tenéis que llegar en este ejercicio al 10 sobre 21 y mínimo 2 en lógica ¿vale? entonces ellos pueden ir probando también con los riesgos que eso entrañan porque a veces están más pendientes de llegar al 2 en la lógica que en pensar ¿vale? pero si lo manejamos bien eso es una de las cuestiones que podemos hacer aquí no solo tenemos conceptos computacionales sino también lo que llaman prácticas computacionales ¿no? si lo hacemos bien pues podemos decir oye aquí hay errores ¿no? los code smells estos depuradlos ¿vale? que es una cuestión que en otros ¿no? en Bebras pues eliges una de las cuatro si no podemos ver tanto el proceso ¿vale? entonces aquí sí tenemos cuestiones de ¿no? donde incluimos la parte de ¿no? del proceso de aprendizaje ¿vale? y luego ya no me repito aquí las limitaciones la primera limitación tiene que ver más que nada con quizás la parte de investigación donde normalmente queremos ver lo que había antes y cuánto han aprendido después ¿vale? entonces claro aquí antes no había proyecto entonces no sabemos lo que sabían podemos saber lo que saben después una vez que entregan el proyecto ¿vale? entonces eso digamos es una limitación que ahora ahora incidirá un poco Marcos cuando intentamos ver cómo ¿no? cómo aprenden los chavales ¿no? y luego siempre la limitación aquí es que los resultados pueden resultar muy condicionados por la metodología de enseñanza ¿vale? entonces siempre hago mucho hincapié esto no es finalista ¿vale? lo importante no es conseguir el 21 sobre 21 que además el 21 sobre 21 es conseguir todo el espacio de lo que hay en Scratch ¿vale? si tenéis algún proyecto de eso si dices anda soy el máster del universo de Scratch os imprimís el diploma está muy bien pero eso no es lo que vamos a conseguir en cualquier ejercicio sobre todo al principio al principio pues lo suyo sería tener proyectos que sean sencillos si no deberíamos tener más de un 8 ¿vale? luego ya lo suyo sería tener proyectos más más complicados de hecho es otra otra utilidad de esto es cuando creáis itinerarios ¿no? si creamos cuatro proyectos lo suyo es que los proyectos fueran aumentando en complejidad ¿vale? y no al revés ¿no? que fuera alguno sea más fácil que el siguiente entonces esto te permite coger y decir voy a probar el proyecto este anda este si he pedido este proyecto pues con un 7 es suficiente bien pues eso está muy bien para empezar para acabar historia de Dr. Scratch es una investigación que hicimos en aula porque ahora ya estos tres minutos que voy a utilizar es también un poco para hacer síntesis de cómo combinar el test de pensamiento computacional las tareas de obra y Dr. Scratch y también para motivaros a que intentéis hacer investigación en aula y que bueno el que quiera que la pueda hacer con nosotros porque es algo de lo cual se beneficia tanto el aula el profesor los alumnos y digamos ir construyendo el conocimiento científico entre todos en un área que está empezando y que hace mucha falta entonces por ejemplo esto fue un experimento muy sencillo donde utilizamos doctores dimos unas indicaciones primero de Scratch a un grupo de estudiantes de 10 años Jesús ya no me acuerdo este es el artículo de red y esto fue en 45 minutos en aula eran chavales de 10 años empezaron con un proyecto de Scratch sencillo hicieron el análisis que es el pre y después utilizaron doctor Scratch utilizaron su sugerencia y al final de los 45 minutos volvieron a analizarlo entonces todos no todos pero la mayoría mejoraron en solo 45 minutos entonces esto fue cuando empezamos cuando empezó Jesús y Gregorio a diseñar doctores Scratch pues claro tú tienes que validar en aula que eso realmente tú lo pones a funcionar en aula y realmente los chavales mejoran ¿vale? este tipo de cosas hay que medirlas pues para decir bueno pues doctor Scratch parece que en aula tiene algún efecto y ya para acabar entonces hemos visto tres instrumentos y la cuestión es cómo se pueden combinar utilizando los marcos que veíamos al principio entonces fijaros decíamos conceptos computacionales prácticas computacionales perspectivas computacionales el test de pensamiento computacional es sobre todo conceptos entonces está muy bien pero está limitado ahí doctores Scratch sí es conceptos pero sobre todo es prácticas es decir cómo vas haciendo cada vez un proyecto una iteración más compleja del mismo proyecto por lo tanto puedes evaluar más ese no es tanto la primera puntuación que tiene el sujeto sino que doctor Scratch lo que te permite es ver cómo va su progresión ¿vale? su progresión a lo largo del tiempo a lo largo del curso pues dónde empezó y cómo va progresando y también cómo depura esos bad smells esos el código que huele mal que eso es depuración que veíamos que también era una práctica computacional bueno tareas veras es un poco raro porque tiene algo de conceptos y tiene algo de perspectiva computacional porque también es para qué utilizas el pensamiento computacional porque se aplica sobre tareas concretas y habría una parte que no hemos tocado que es en las perspectivas computacionales en el para qué para qué estás programando para qué tal que ya serían instrumentos más cualitativos que no hemos tocado aquí es decir lo que se utiliza en aula observación entrevistas bueno grupos de discusión con chavales etc es decir más sea de lo que estén aprendiendo para qué lo hacen para qué lo utilizan ¿vale? bueno y por otro lado fijaros que el test de pensamiento computacional se puede utilizar antes de cualquier intervención y después ¿vale? sin embargo doctor Scratch solo lo puedes utilizar una vez has empezado a enseñar Scratch no antes y las tareas veras sobre todo el momento más interesante aparte de después es cuando pasa un cierto tiempo porque veras al estar utilizando pensamiento computacional en problemas reales tiene interés para medir lo que se llama transferencia es decir que tú haces un currículum de pensamiento computacional programación pero luego te interesa saber igual cuando han pasado 6 meses o cuando ha pasado el verano en qué medida está transfiriendo eso que viste a problemas cotidianos una vez ha pasado un tiempo ¿no? lo que se llama transferencia pues para eso son especialmente buenas las tareas veras pues la idea aquí con estos cuadros es simplemente ver que como el pensamiento computacional tiene muchas aristas hay que ir combinando distintos instrumentos y más que van a salir porque ya me han comentado yo no lo sabía que hay editoriales que ya empiezan también con estos temas a publicar materiales pues que hay que combinarlos ¿vale? y luego ya la última si combinamos los tres elementos con la taxonomía de Bloom la revisada esta no es la original pues veis como el test de pensamiento computacional está en el nivel bajo realmente de recordar comprender tareas veras ya es aplicar y ya doctor Scratch es crear evaluar entonces también se complementan digamos en lo que es la taxonomía de Bloom ¿vale? quizá un poco forzado pero intentamos sistematizarlo un poco bueno ya acabo ah bueno esto hemos visto tenemos algunos estudios donde se ve que los tres instrumentos convergen es decir cuando aplicamos los tres la correlación no es perfecta porque entonces nos valdría solo con un instrumento pero existe una correlación positiva es decir que tienden a medir lo mismo no exactamente lo mismo pero tienden a medir lo mismo tanto el TPC el test de pensamiento computacional con Weberas como fijaros con doctor Scratch o sea unos chavales que nunca habían programado les pasamos el test de pensamiento computacional antes de cualquier clase con Scratch luego tuvieron unas sesiones de Scratch y llegaron a tener cada uno un proyecto y cogieron el proyecto más avanzado y lo analizaron con doctor Scratch y encontramos correlación entre cuál fue su puntuación en el test de pensamiento computacional diez semanas antes con la complejidad del proyecto que llegaron diez semanas después es decir que se ve que hay una correlación entre la base aptitudinal o sea es lo esperable pero claro esto hay que digamos hay que comprobar que ya sea una base aptitudinal que también influye en cuanto llega luego por supuesto está el gesto no es determinista por supuesto y está la otra parte que es la acción del profesor la motivación etc etc pero digamos esto es una cierta base empírica tardes ה... ... ... a los